Los motores que te sacan Quiero a tu bien vayana pareja ¿Te lo que viene es que le... Tu piel nos deja que vaya Solo tienes ella sale aguasando Mi gata Y quieres decirle de que ella bien ¿Es si quieres por qué es ella le gusta la garras orilla? jajajajajajaja jajajajajajajaja